Les contaba en el inicio del programa que el titular de la OTAN, Jason Stoltenberg, estuvo en los Estados Unidos, de hecho están los Estados Unidos, hoy se ha reunido con el presidente Biden, también dio una conferencia en el Wilson Center, donde contó que 20 de los 32 países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte van a aumentar y han logrado elevar su gasto en defensa al 2% de su producto bruto, y que el camino es que también se vayan sumando nuevos países de los 32 que integran la OTAN, para que también eleven el gasto a estos niveles de porcentaje. La verdad que es un tema que se viene hablando hace muchísimo tiempo, que ha generado en alguna oportunidad controversias, sobre todo por los dichos de quien se va a enfrentar al presidente de los Estados Unidos, Biden, de cómo se financia la OTAN, y qué es lo que podría llegar a suceder si efectivamente Donald Trump le gana a Biden y el futuro de la OTAN podría tener a un Estados Unidos menos presente. Son especulaciones. Por ahora, lo que dijo Stoltenberg es que es bueno para Europa y para los Estados Unidos que esté pasando esto de los países llevando el 2% de su producto bruto a elevarse en gastos de defensa. En una gira que ha iniciado en los Estados Unidos Stoltenberg y también en Canadá, donde hoy se reunió, como vemos en pantalla, con el presidente Biden, y recordó que hace solo 5 años menos de 10 integrantes de la OTAN gastaban el 2% de su PBI en defensa. Los europeos están haciendo más por su seguridad colectiva que hace solo unos años, fueron parte de sus expresiones. Por ejemplo, según los datos de hace un año, Polonia y los Estados Unidos son los países que más porcentaje de su producto bruto dedicaban a la defensa, mientras que Luxemburgo, Bélgica y España estaban en los puestos con menor gasto relativo al tamaño de su economía. Por eso Stoltenberg agregó que en los últimos dos años, más de dos tercios de las compras europeas en defensa se hicieron con empresas estadounidenses. Y dijo, así que la OTAN es buena para la seguridad estadounidense, la industria de los Estados Unidos y sobre todo el trabajo de los norteamericanos. Lo que hay que recordar, y con esto cierro, es que el 9 de julio, el 10 y el 11 de ese mes va a realizarse la reunión de la OTAN en los Estados Unidos con la presencia de los diferentes ministros de defensa. ¡Gracias!